¿Qué significa este grupo? Y este escenario, pues probablemente el escenario por grandeza de la categoría, venir aquí a hacer lo que ha hecho mi equipo hoy, creo que es para estar muy, muy orgulloso. ¿Dónde se ha fundamentado la historia del Deportivo? Bueno, principalmente porque mis futbolistas han estado a un nivel muy alto, han sido fieles a lo que somos, han sido fieles a lo que hemos preparado durante toda la semana. Y no les ha podido el escenario. A partir de ahí creo que hemos sido muy superiores durante todo el partido. E incluso creo que ya al descanso deberíamos de habernos ido con superioridad en el marcador. Y bueno, creo que la clave ha sido en que hoy hemos sido mejores que ellos. Una sensación de que aunque no hubiera llegado la exclusión de Borja, habéis podido llevaros el partido nuevamente, pero ¿en qué medida crees que os ha beneficiado esa acción? No, pues creo que nos ha perjudicado. Creo que incluso ha sido mejor nuestro partido contra 11 que contra 10. Es verdad eso de... parece que te puedan tachar de loco y de tal, pero me sabe muy mal siempre que hoy tengo muy malas experiencias cuando nos hemos quedado con un jugador más siempre. Entonces, desde el momento que expulsan a Borja, no me gustó nada. Nada porque el partido estaba donde queríamos, como queríamos, en todos los aspectos. Y bueno, eso podía llamar un poco a la relajación. Y hoy lo que más me preocupaba, y he insistido mucho a lo largo de la semana, es la relajación en cualquier momento. Porque contra un equipo que tiene estos jugadores, y sobre todo este nivel de futbolistas en la parte alta, cualquier relajación te la pueden hacer. Entonces, no... A ver, te quedas con uno más, ¿no? Pero ahí no me gustó mucho, no me gustó por ese aspecto, ¿no? Pero es verdad que hemos sabido en todos los momentos seguir concentrados, seguir haciendo nuestro fútbol, siendo dominadores, no sufriendo, y bueno, al final para tú venir aquí al Recopere y ganarle a un equipazo como es el Hércules, tienes que hacer las cosas muy bien, ¿no? ¿Nos preguntas? Las cosas muy bien, y tirar de paciencia, me parece a mí, ¿no? Porque ante la medida del Hércules, de esa versión alta, yo creo que el deportivo tiene mucha paciencia para el no entregar el mal. Claro, es que al final trabajamos para eso, ¿no? El tan criticado por algún sector o nervio que muchas veces parece que transmite que un equipo inicie desde atrás, inicie combinando, el portero juegue tantos balones como cualquier futbolista. Eso hay gente que lo llama de muchas maneras, ¿no? Yo lo llamo fútbol, lo llamo generar, lo llamo generar espacio, lo llamo cansar al rival, lo llamo que se te abran muchísimas alternativas con ese fútbol. Y como he dicho, ¿no? Al final hemos vuelto a ser nosotros, no sabíamos cómo nos podían presionar, cómo iban a venir, pero creo que lo hemos superado en todas las presiones, hemos salido en todas y, bueno, creo que hasta se mantó a que el resultado es corto. Lo que tú comentas es que son tres puntos más, evidentemente, pero que de una jornada menos llegas a un rival importante como es el Hércules, al que también le ganas el valor de AC y te colocas a un punto de tercer clasificado. Bueno, pero seguiremos estando mal, ¿no? Es por lo que, como he hablado contigo cada semana, creo que realmente, no sé si el entorno o no entorno, pero que no se está valorando la temporada del Erdense en su justa medida, ¿no? Creo que es un equipo que da gusto verlo, que da gusto verlo. Es un equipo que es unánime lo que todo el mundo opina de él a la hora del juego. Un equipo que ha ido a la condomina y ha ganado, que ha ido al campo del líder y lo bordó, que fue al campo del Intercity y lo bordó, que viene al rico Pérez hoy y gana también y que está arriba. Pero aún así, tengo muchas veces la sensación de que fui yo el que mató a Manolete, ¿no? Pero bueno, me da igual porque al final el fútbol o la gente del fútbol sabe lo que está haciendo este equipo y, sobre todo, que cuento con la absoluta confianza de los que verdaderamente me importan en el fútbol, que son mis futbolistas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Según la derrota consecutiva, ¿el Fútbol dice adiós a la primera plaza? Bueno, ahora mismo está claro que no podemos hablar de esa primera plaza. Hay que ser consecuentes y no engañar tanto a nadie. Así que ahora mismo está muy, muy difícil y ahora mismo no podemos pensar en ella, está claro. Hay que ser objetivos y ahora mismo se trata de pensar partido a partido, en sumar y no pensar en lo mismo en eso. Sergio, ¿qué tal? Buenas. Quería preguntarte tu valoración del partido, la primera parte, la actuación del árbitro. No sé, ¿por qué quieres empezar? No, del árbitro ya dije que no iba a hablar más, así que del árbitro no voy a valorar nada. Vosotros, hablar si queréis de ese tema. Yo, de árbitro, ya dije que no iba a valorar. A partir de ahí, la primera parte nos ha costado mucho, no hemos estado nada bien, muy precipitados, muy ansiosos. No conseguíamos enlazar juego o tener continuidad en el juego. Y la primera parte, la verdad, que ha sido mala, ha sido mala, así de claro. La segunda parte creo que hemos salido mucho mejor, creo que el equipo estaba siendo dominador, estaba llegando ya con ocasiones. Y ahí hasta la expulsión. A partir de la expulsión, pues bueno, es otro partido, por supuesto, que lo hemos intentado. La jugada anterior al gol creo que del Toro también remata y sale por centímetros fuera del palo. Y creo que ha sido a continuación cuando nos han marcado y haya sido ya complicado. Es un equipo que tiene mucho el balón y hemos intentado robar alto, estar cerca de su portería. Y bueno, no lo hemos conseguido y la valoración es un poco esa, ¿no? La primera parte mala, por supuesto. Y la segunda, cuando mejor estábamos, es cuando ha venido la expulsión. Es Sergio, el equipo llega en el peor momento ahora mismo de la temporada, cuando se está poniendo finales. La semana pasada era una final, estamos comenzando de puertas hacia afuera que era un partido más. Yo sinceramente mi opinión era que no, ya lo dije la semana pasada. Esta semana yo creo que era una final y los ha venido, fíjate cómo han celebrado los tres puntos. ¿Es un partido, era un partido más? Además, ¿el jugador no entiende que ahora mismo en el press sí o sí tiene que ganar? O lo digo porque llegas en el peor momento de tu equipo. Sí, en cuanto a resultados, está claro que sí, ¿no? En cuanto a resultados en cuanto a partidos trascendentales, por supuesto que sí. Pero el equipo sí que sabía lo que se jugaba, es así. Y al final si hubiéramos ganado nosotros, pues hubiéramos dado los mismos saltos de alegría que han dado al contrario, por supuesto. El equipo lo sabe, la importancia de los partidos de ahora. Pero bueno, como hemos dicho, nos enfrentamos también a un buen rival, que muchas veces te quita la posesión del balón o que te discute la posesión del balón. Y ha sido así, ¿no? En la primera parte no hemos estado, como te he dicho, no hemos estado bien, nada bien. Y bueno, en el descanso creo que hemos modificado algo y hemos salido mejor y estábamos llegando. Pero bueno, la jugada desgraciada luego de la expulsión, pues te vuelve a cambiar otra vez el partido. Sergio, no sé cómo ves las últimas siete jornadas. Desde fuera, la sensación de que el equipo echa de menos a Vicolo y Pedro Sánchez, son muchas semanas ya sin ellos. No sé si está preparado el vestuario para una pelea por algo que se supone que estaba casi en el bolsillo hace un mes y medio. Bueno, en el bolsillo siempre lo hemos dicho, ¿no? Que esto iba a ser hasta el final complicado, había muchos equipos que iban a estar en la zona alta, porque la diferencia de puntos así lo decía. Y estamos preparados para ello, estamos preparados para asumir otro objetivo ahora mismo. Y bueno, en cuanto a las bajas, pues ya lo sabemos, ¿no? En el final son dos jugadores para nosotros fundamentales, por supuesto, que nos modifican muchísimo el sistema de juego, la forma de jugar. Pero hay que asumir, los que están ahora mismo somos los que podemos hacer algo y no es excusa. Los que estemos son los que hemos fallado hoy y los que estemos la semana que viene son los que acertaremos o fallaremos. ¿Más preguntas? Bueno, sí que al final, por supuesto que los resultados son los que te dan muchas veces mentalmente esa ventaja o no, ¿no? Que quizá hemos acusado en exceso el resultado del otro día y, como te he dicho, el empiece del partido tampoco ha sido para que el jugador tuviera esa confianza. Con lo cual se une un poco todo y, bueno, empieza esa ansiedad o esa precipitación en acciones que, bueno, se sobreentienden que estamos capacitados para sacar adelante. En el sitio, hoy ha habido muchos sirvidos en varias pasiones del partido, varias acciones. No sé si te preocupas a que no como es el Hércules en este tipo de situaciones, porque se empieza a crear una atmósfera negativa que se pueda multiplicar más las cosas de cara a la temporada. Bueno, cuando la gente expresa con sirvidos o con otro tipo de cosas es porque cree que no estás haciendo bien tu trabajo o porque cree que deberías hacerlo mejor. Con lo cual es totalmente respetable que la gente opine, por supuesto. Eso nos hace, como te he dicho, ser autocríticos y ver que si hay esa reacción es porque tú no estás haciendo, o ellos piensan que no estás haciendo bien tu trabajo o que deberías estar mejor de lo que estás. Así que a seguir trabajando que siga más para cambiar esa opinión. En serio, soy Raúl Mierda, de la cadena Serdelda. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿El resultado final ha sido por mérito del deltencio o por demérito del Hércules? No, creo que ellos también han hecho un buen partido. Han estado sólidos atrás, no han cometido errores atrás, han tenido el balón como presumíamos, porque es un equipo que le gusta esa posesión y no creo que haya sido por demérito del Hércules. Creo que ellos han hecho un buen partido. Sí que a nosotros quizá nos han faltado cosas, pero no podría decir que quitarle méritos al rival. Creo que cuando un rival te gana es porque hace bien las cosas. Una más. Sergio, da la sensación que hay algún jugador que tiene que dar un paso frente, por lo menos desde fuera. Es un poco lo que se está viendo. ¿Qué piensas tú en ese sentido? ¿Cuál es la solución ahora mismo? El Hércules viene de perder a Lucía, viene de perder... ¿Vas a recibir un cuarto ya donde se está jugando la vida? ¿Vas a Lucía? No sé qué solucione esto ahora mismo. Bueno, creo que el paso adelante lo tiene que dar el grupo. Está claro que cada uno individualmente tenemos que dar un paso más, tanto ellos como yo, por supuesto que sí. Y lo tenemos que dar como grupo. No creo que nos valga con que solamente uno dé un paso adelante. Creo que es cuestión de dar un paso adelante todos, ellos y yo. Y vamos a trabajar para que eso sea, para cambiar esa dinámica que nos haga tener un punto de impresión y seguir enganchados ahí a este play-off, asegurarlo y poder estar arriba. Sí, Sergio, si un mañana puede titular, el Hércules se crucifica antes de Semana Santa. ¿Crees que un par de derrotas más puede ser irremediable? ¿Para qué? Pues para, no sé, para quedar incluso fuera del promoter. Hombre, está claro que al final dos derrotas seguramente que te bajen la clasificación puestos, con lo cual se complicaría todo mucho más, por supuesto. Igual que dos victorias te ocuparían a alejarte mucho de ese play-off, dos victorias, o sea, dos derrotas te alejarían del siguiente objetivo. Con lo cual... ¿Te pensás por eso ahora mismo? No, no, no pienso ahora mismo en que tengamos a perder dos partidos, al revés. Mi pensamiento solamente está en ganar el próximo día y sumar tres puntos, que vitales para nosotros también, en casa y en seguir nuestra marcha, lo que te he dicho, para estar en la zona de arriba y mantenernos en la zona de arriba. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, Sergio, el arranque del partido. Nosotros esperábamos un LDS con mucha posesión, con salida buena de balón. El plan que no ha salido, Sergio, en esa primera parte, la presión muy arriba, intentar robar, el equipo no ha sido capaz de robar balones muy arriba. Ahí ha podido estar la clave, pero ¿dónde dirías que ha fallado el plan? Sí, no, es lo que pretendíamos. Sabemos que ellos no se iban a salir de esa presión alguna vez, por supuesto, porque al final tienen calidad para ella, pero pensábamos que en alguna que podíamos robar, estar cerca del área para una transición rápida, poder sorprender tanto por banda como por dentro. Sí que es verdad que han estado acertados, sobre todo en los pasos interiores y lo que te he dicho, al final con balón quizás nosotros nos ha faltado muchísima confianza y no tener tanta ansiedad o tanta precipitación. Sí, bueno, yo estoy, como todos, enfadado, por supuesto, triste por la derrota, porque teníamos puestas muchas esperanzas y, bueno, con ganas, con ganas de seguir trabajando, con ganas de cambiar la dinámica y con ganas de que nos salga un día un buen partido otra vez y consigamos despegar.